En un día tan especial como hoy, en el que Leo Messi se enfrenta a uno de los partidos más importantes de la temporada contra el temible Chelsea en Stamford Bridge, diarios argentinos han publicado que el Krav Laugrana podría estar a punto de estrenarse como padre. Aunque el futbolista sigue manteniendo su vida privada oculta de los flashes, los medios de su Argentina natal, además de la nacionalización de YPF y las alabanzas en su mayoría, a la decisión populista de Kirchner, se han centrado en Messi. Aseguran que su novia de toda la vida, Antonella Rocucho, está embarazada. Mientras tanto, ellos siguen paseando su amor ajenos a los rumores. De hecho, afirman que todavía están tratando de llevar la feliz noticia con discreción y solo se la han contado a sus familiares y a sus amigos más cercanos. El delantero culé conocía a su chica en el colegio, aunque se reencontraron años después y desde entonces han sido prácticamente inseparables. Mientras tanto, Messi intentará seguir haciendo lo que mejor sabe y centrarse en el crucial partido de esta noche, donde el Barcelona buscará llegar con ventaja al Camp Nou y evitar sorpresas como la que sufrió ayer el Real Madrid. A pesar de los rumores, todavía falta lo más importante, que la pareja lo confirme.